¿Y qué tal, mijos? ¿Cómo van? ¿Todo bien? Espero que bien, la verdad. Esta vez qué se hace, esta vez qué sucede, esta vez estoy recontra chill aquí en mi casita. Pero bueno, ¿sabes qué se hace? Hace tiempo, hace tiempo, amigo, que no me he cabreado jugando algo. ¿Cuándo fue la última vez que me cabré jugando algo? Eh, no recuerdo. Creo que jugando, verga, ya ni siquiera recuerdo en que me cabré mientras jugaba. Tengo que hacer memoria, pero no lo recuerdo, cabrón. Y de manera inconsciente, mi cuerpo me dice, oye, mijo, cabréate, por favor, cabréate. Y lo tengo que hacer, amigo, tengo que cabrearme al menos una vez, de vez en cuando. Porque llevar la vida tan chill a veces, a veces como que es medio, medio complicado. Pero bueno, esta vez, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué se va a realizar? ¿Qué vamos a jugar? Esta vez vamos a jugar Cat Mario. ¿Alguien recuerda a Cat Mario, amigo? Eso estaba de moda como hace 6, 7 años, cabrón. 8, exagerando, cabrón, por allá del 2015. Yo lo jugaba y me cabreaba, cabrón. Ya ni siquiera recuerdo los niveles que habían ahí. Lo único que sí recuerdo es que el juego era demasiado troll. Yo creo que mi chip más o menos va a aguantar una hora de cabreos, cabrón. Así que nada, haríamos más esto y vamos a empezar, cabrón. Let's fucking go. Tengo que mover la pantalla porque el juego tenía así solo barras negras, cabrón. Mira, todo barras negras. Así que mejor le medio acople así. Y para que no se quede este espacio medio todo feo, cabrón, puse este emoji de... Bien, 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 cada día más me sorprendo a mi nivel de poder. Así que vamos a empezar, cabrón, con la A se salta. A ver. La concha de su madre, amigo. Primera muerte. Ah, qué bello, amigo. No sé por qué tengo el extraño presentimiento de que... Me van a trollear, cabrón. Eh, ok, amigo. Los trolleos te los guardas para otro día. Yo aquí estoy todo chill, todo tranqui. De acá, vengo acá. ¡Puta madre! Ya, ya, más para adelante, más para adelante. Ya le voy cogiendo el truco, amigo. Me esperaba algún truco aquí. A ver, hay que pasarnos el primer nivel de calle, amigo. Eso sí que es fundamental pasarnos el primer nivel. A ver, aquí, pam, 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 pam. Oye, ni siquiera me tocó. ¿Viste? ¿Viste? Captura de pantalla aquí justo en el momento. Ni siquiera me tocó, amigo. A veces sí me paso de subnormal, cabrón. Uh. Ya, pasamos. Bien, dale. Dale, man. Vaya, vaya, con Dios. A ver, cáiganse, 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 por favor. Y a ver, vayamos por aquí. Dos mil de IQ. Uy, uy, uy. La concha de su hermana. La bandera. Ya. Mientras menos toquemos el suelo. Mejor para nosotros. Puta madre. Tengo miedo de que me trole muy fuertemente esto. ¡Ay! Literalmente eso me cabrea un huevo, cabrón. A ver. Puta, man. Por eso no hay que tocar el suelo, cabrón. Por eso no hay que tocar el suelo. Eso es algo que... Que pasa... En eso, cabrón. En mis años de experiencia te puedo decir que el suelo siempre es troll, cabrón. Quieras o no. El suelo te va a trolear. Por eso estoy evitando lo máximo posible tocar esa... Uy. Ojo, Perry. Ojo. Bien. No me esperaba ese troleo, la verdad. No. Sabía, sabía que ahí me iba a salir eso, cabrón. Tuve un flashback hace siete años que me había sucedido lo mismo en este juego. Lo sabía, cabrón. Por eso no quería tocar el suelo. Vamos. A ver, el suelo no. Corre, 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 corre. Dale. A ver, yo aquí entonces, ¿qué hago? ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah, ya, 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 ya loco, ya, 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 ya le caché, cabrón. En el primer intento con lo que hicimos pasar esto, ¿recuerdan que tipo salió una plataforma? ¡Ahí del aire! Creo que hay que pisar esa plataforma para poder pasar el nivel. Ya, dale. Dale, man, dale. Dale, dale, vengan, vengan, perris. Mierda, amigo. Es que me voy a morir, loco, me voy a morir. Me voy a morir, verga, es que tengo que justo saltar cuando me viene esa plataforma. Ya, dale, ven, 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 ven. ¿Vale? Oh, sí, Perry. ¿Y ahora qué? ¿Qué? What the fuck, amigo. ¿Y cómo chuchas entro? ¿Y ahora? ¿Y ahora, cabrón, qué se hace? Ya me quedé... Tonto, cabrón. ¿Por dónde vergas me voy? No, amigo. Aquí me voy a morir. Ya sé lo que creo que tiene que suceder, amigo. Es que a veces la paciencia que uno necesita en esto... Radica ya en algo... Terrible. Ni idea de por qué dije radica, cabrón. No sé, me sentí en modo exposición, me... Me modo... Modo filósofo. Y ahí pasamos, amigo. A menos que algo suceda ahí. ¡Pasamos! Let's fucking go, baby. Vale. ¡Qué verga! Eso ya ni me lo esperaba, amigo. ¿Ya? ¡Daneman! ¡Let's fucking go, baby! ¡Ah! ¡Ah, verga! ¿Quién se dijo ahí mismo, cabrón? Ya... Yo ya me estaba lamentando. Ok. No hay que llegar al tercero. Quiero crecer. ¡Uy! ¡Estaba mamadísimo! ¿Viste eso? Ese nivel de mamadísimo. Nunca lo había visto en toda mi vida. Que destrozo todos los bloques a mi paso. Si tengo eso. Ok. Captado, captado. Hay que tener cuidado con las esquinas. Verga. Era una referencia a ese meme de tipo un oso que sabía ver antes en YouTube. Tipo el oso pedófilo. Dice que verga. Puta madre. Me queda acorralado aquí. ¿Por qué verga salió a todo eso, cabrón? Ya, dale. Ok. Se cae eso, se cae eso. Ya cogimos un checkpoint, creo. Creo que tenemos el checkpoint, ¿vale? Un saludo, crack. Sí, sí. La puta madre. Ah, verga. Cierto que tengo pastillas para el dolor de la cabeza. Me voy a tomar una porque justo tengo que tomar una después de cenar. Así que voy a tomarme esa porque para ser más llevadera, cabrón, esta situación. Ya volví con... Tomando mi pastilla del dolor de la cabeza. Y ahora estoy drogadísimo. ¿Quién diría que una pastilla para la migraña y un poco de agua me iban a recuperar? Majestuosamente. Casi me muero, pero... No, ¿memory? Ok. Entendible. Tenga buen día. Bien. Dale. Bienvenidos a Ogota Sound. Puta madre. El centro mata, ¿ok? Pa-pa-ra-pa-ra-p-pa-pa-pa pa-ra-pa Pa-pa-pa 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 Pa-pa-pa-pa-pa ta-pa en la tam sque las putadas A ver entonces si cojo esta me muero Ah, si recojo esto Y gano Super ahí si vení el dos perrín Estuvo medio divertido, medio divertido Porque la verdad si, si, si me cabreo Si soy cabreado, aunque no parezca Es que la, la pastillita que tome para La migraña Sea solo cabrón, medio como que Me controla cabrón, no, no hace que me cabre tanto Pero bueno ahora si, gente Espero que se la pasen bien Yo de putisima madre amigo No se si la próxima semana vaya a haber un cambio así Medio radical aquí en el canal Bueno ni tan radical pero un cambio Así que va a haber creo que la próxima semana No estoy 100% seguro pero habrá que ver Así que gente, espero que disfruten Sus semanas y cuiden Pero bueno ahora si, me fumo un porro mental Nos vemos hasta la próxima gente si me cuida Chao chao Chau 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 Chau